Fernando, ¿dónde vas? Tranquilizarme, antes de que pueda decir algo de lo que me arrepiento. Deja que se marche. María, no me reproches nada. Está mintiendo. Es falso todo lo que dice de principio a fin. Eso no lo podemos asegurar. ¡Bonísimo! ¿A quién me viene? ¡Paco! ¡Qué alegría de verle! Escuchemos esos procedimientos justos e infalibles para dirimir nuestro desacuerdo. Yo también he intentado ayudar, pero no me ha salido bien. ¿Y a quién? ¿A quién has intentado ayudar? Déjalo, mujer. No. Esto no es lo importante. No, mujer, dime de quién se trata. ¿Por qué no? ¿Qué pasa, Paco? ¿No será usted un gallina? Nadie me llama gallina. A los chinos. Gracias por ayudarme, Melitón. Gracias a usted, Consuelo. Se ha convertido en su ángel de la guarda. Aquí no hay ángeles que valgan. Sí que los hay, Consuelo. Sí que los hay. Y sobre todo después de lo que le hizo. ¿Cómo podríamos conseguir esos productos sin entrar allí? No vamos a conseguir registro. Vamos a entrar. Alcalde, entrar en ensayacimiento no es como ir a la iglesia un domingo por la mañana. Hay vigilancia. Yo sé. La sortearemos. Pero vamos a ver, ¿ese sujeto está bien de la cabeza? Pues eso mismo me pregunto yo de vez en cuando. De verdad, si no fuera por el dinero, lo mandaba Sanacleto bien lejos. Ahora, que un día me voy a vengar de esta humillación. Buenos días. Estoy buscando a una muchacha delgada, con el pelo largo, morena, ojos grandes. Me han dicho que paraba por aquí. Sé que saben dónde está. Es necesario que dé con ella. He estado pensando en la propuesta de don Merengario. Ah, yo también. Y he decidido que seamos socios. Yo también había pensado en lo mismo. Bueno, aunque socios, socios... No tenemos garantía ninguna, pero sí un objetivo. Si no, ¿por qué me hizo venir desde Cuba? Es la esperanza la que me dicta mi comportamiento. Aunque con ello ponga en peligro la vida de su hija. ¿Nos cuentan el motivo de la reunión? Porque me figuro que no será por el placer de merendar juntas, sino que se traen algo entre manos. Pues sí, has acertado. En realidad queríamos recabar información sobre Elsa. No sabemos nada de ella desde que se fue. No te preocupes. ¿Cómo no voy a preocuparme, Elsa? No puedo evitarlo. ¿Pero por qué? ¿No crees que estamos llevando esto demasiado lejos? Pues eso es un error. Graso error. Ahora está cerrado en banda. Pero es un hombre inteligente y acabará por avenirse a razones. Y te dará el permiso que necesitas para negociar con las propiedades de Madrid. Sí, pero ¿cuándo? Isaac, parece que quieres justificar algo. ¿Qué tratas de decirme? Quiero que le ayudemos. ¿Qué?